Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie y este es un nuevo vlog, traigo la misma ropa porque es el mismo día Hoy es 18 de octubre, este vlog va a ir el 18 de octubre, probablemente es el 31 de octubre Vamos a empezar, ¿por qué voy a leer? Pues bueno, este periodito vamos a continuar con la lectura de X-Hex La idea es como leer un libro fuertecito y un ligero para mediar el terror que me puedan dar Y ahora toca un libro ligerito, de X-Hex trata sobre una bruja que le echa un hechizo a su exnovio y toda una serie de enredos No sé qué pensar, no he empezado para nada, pero estoy un poco a la expectativa Porque al parecer es una novela como de romance, un poco sobrenatural quizás Yo no suelo leer ese tipo de género, el romance y yo casi no Me gustan las historias que tratan de otra cosa y a lo mejor ahí hay un romance, sí Pero las historias que se centran en el romance no son ni fuertes, no me llaman mucho la atención Salvo como los ejemplos clásicos, muy canónicos quizás Pero romance contemporáneo no conozco Y honestamente como que siento que pues es como ver películas de romance Y tampoco son algo que me gustó bastante Entonces estoy emocionada porque voy a enfrentarme a algo a lo que no acostumbro No tengo expectativas altas, he escuchado muchas cosas buenas del libro Pero como de gente que lee este tipo de cosas y obviamente pues van a ser reseñas buenas, ¿verdad? Entonces no sé, no tengo expectativas altas pero tampoco quiero como se aguerrarme y decir como que Ay no, es basura o lo que sea Yo voy a ir ahí así, tranquila Creo que lo quiero leer como para pasar el momento, pasar el rato Se me hace como que es una buena lectura para tomar un chocolatito y tal Y justamente quisiera acabar como este antes de que sea el mero pic de la spooky season Después a ver qué pasa con este libro Ánimo Y ya, solamente eso, cuídense mucho Y creo que esta temporada es una temporada fuerte para las enfermedades de vidas respiratorias Entonces, vacúnense, refuerzos, influenza, todo, todo Té, jengibre, todo, todo, ¿vale? Y los veo en el siguiente clip, bye La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Hoy les vengo a contar un poquito lo que he leído. Hoy es el lunes 23 de octubre. Pequeño disclaimer. Ya me había curado según yo de la gripa, pero como que ayer recaí. Y probablemente tenga mocos o todo reseco esta parte. Pero bueno, si tengo mocos, me perdonan. El vídeo los empecé a leer de X-Hex de Erin Sterling. Y lo abandoné. Leí ocho capítulos. No me estaba gustando. No me gustó para nada. Entonces dije, ya no puede ser como perdiendo el tiempo. Leyendo algo que yo sé que no me va a gustar. O que yo no soy el público para ese tipo de libros. Como les dije desde el clip anterior, pues yo quizás iba un poco, no sé, predispuesta a que me fuera a gustar. Porque pues no leo mucho romance. Pero bueno, no me gustó para nada porque creo que era una historia muy sencilla. Y creo que independientemente de si yo tengo una historia sencilla, lo que puedo hacer es sacarle provecho con, no sé, con el estilo, jugando con ciertas cosas, ¿no? Básicamente es la literatura, o sea, nos están contando las mismas historias todo el tiempo. Pero el punto de que un libro sea diferente a otro es justamente cómo lo cuento, ¿no? No es lo que cuento, sino cómo lo cuento. Y creo que aquí la autora tenía un qué muy simple y su cómo también fue muy simple. Incluso en algunos puntos la autora a partir del narrador menciona mucho como esto de, ah, yo sé que es cliché, pero así es, ¿no? Y ahí me pareció un poco como truco sucio. Yo sé que este tipo de libros, a veces el romance o todo esto, son como un poco formulaicos y pues hay una fórmula que hay que seguir para desarrollar la historia. Sin embargo, ya aceptarlo y regodearte en que estás haciendo algo cliché no me parece muy bueno que digamos. Entonces, por eso no me gustó. Los personajes eran bastante planos. La personaje principal, Vivian, me pareció muy patética. Bueno, como que el galán era pues el guapo guapo y a pesar de que había hecho cosas malas, como que cuando vas avanzando descubres que no terminó con la chica por mala onda, sino que porque los mandatos de su familia y así, ¿no? Y que en el fondo es una persona muy buena y tal. Creo que yo ya no estoy para esas cosas. No soy de público, definitivamente. Y algo que hice fue como, leí seis capítulos. De corrido del uno al seis. Dije, bueno, a lo mejor se pone bueno en alguna parte. No sé, encuentro algo que me llame la atención. Y no pasaba nada. O sea, eran como descripciones de los lugares o descripciones muy, muy detalladas que en realidad no aportaban nada. Y no avanzaba. La historia no avanzaba. La trama, como que la intriga, todo esto no avanzaba. En esos seis capítulos realmente no vimos nada que no se supiera si tú habías leído la sinopsis. Eso, o sea, sí pasó, ¿no? Me aburrí. Y lo que hice fue como, voy a echarle un vistazo a todo el libro. Y voy a ver si a lo mejor, si leo un capítulo al azar en algún punto más adelante y que tiene algo que me llame la atención, pues regreso y lo leo todo. Continúo. Eran como treinta y cinco capítulos. Entonces, yo iba hasta el seis. Me fui como al veinticinco. Y ahí fue cuando yo descubrí que ya había llegado el chico al pueblo. Y que tenían que, pues sí, como eliminar la maldición que le había lanzado Vivian. Y que, pues, por azar desde el destino habían terminado como juntos, encerrados, conviviendo mucho. Y, pues, que la llama del amor iba a revivir. Pero pasaron veinticinco capítulos. Después dije, no, esto no me va a gustar. Mejor voy a leer el final. Y me leí el final. Y, pues, sí, nada, que no supiera si iban a quedar juntos. No me gustó, entonces. Y aquí tengo como un pequeño problema. Los libros que abandono, yo no los cuento como libros leídos, pues, porque no los terminé todos. Sin embargo, yo había escuchado en algún punto en Booktube la opinión de alguien. No me acuerdo si era un él o un ella o un ella. De que es importante que, aunque tú no termines un libro, lo califiques en Goodreads. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de veces la gente que termina los libros es porque les gusta mucho. O porque, aunque no les guste mucho, pues, no tienen tan baja calificación. Entonces, a veces tú llegas a ver el, como... Pues, sí, la reseña en Goodreads tiene muy buenas calificaciones el libro. Bueno, y que es como una vista un poco parcial. Entonces, que si tú no terminas un libro, sería bueno que vayas a Goodreads. Pongas que no lo terminaste. Y los motivos por los que no lo terminaste. Para que la gente se pueda dar como una... Una visión más completa, un poco más objetiva de lo bueno, lo malo, las características del libro. Y creo que lo voy a hacer porque, como les digo, leí esos ocho capítulos al azar. Para mí no me aportaba nada. Hubo muchas cosas que me disgustaron. Personajes planos, una anécdota sencilla. Esta cuestión de que se regodeara en los clichés. También, pues, no sé, como... La poca atención, el poco... Desarrollo, etcétera, ¿no? Otras cosas sobre lectura. Últimamente tengo como mucha... Curiosidad acerca de la obra de Cristiano de Oscar Wilde. Leí cuando era muy niña El fantasma de Canterville. Y me gustó mucho. Y últimamente como que he pensado si me gustaría lo demás. Intenté unos audiolibros... Bueno, como audiolibros en inglés, pero los ponía en la noche, entonces me quedo dormida. Y quiero comprarme un libro que compile sus cuentos. No sé qué voy a continuar leyendo. Estoy también con nuestra puerta de noche. Estoy un poco atascada. Se supone que tendría que leer 40 páginas diario, pero me está costando mucho. Entonces voy a ser más sincera conmigo y voy a leer solo 30 al día. Y continuaré con eso. Estoy pensando si leer La fábrica de Avispas, que es el que pues como que continuaba en la lista de los libros para leer en esta temporada. Ah, y les quería contar algo de duendes. No sé. Está chistoso. Últimamente en mi casa se pierden mucho las cosas y las buscamos y las buscamos y las buscamos y no aparecen. Y realmente, así muy puntual, 15 días después aparecen las cosas así en el lugar más visible que te puedas imaginar. Ayer vino mi hermano a una visita y dejó sus llaves en la mesa. Nadie nunca acomoda nada. Como que si tú dejas algo tirado ahí, pues ahí se queda como para toda la vida hasta que lo acomodes. Hasta que mi mamá se enoje y te diga que lo acomodes. Entonces nadie pudo haber movido las llaves y fue como solo con unos minutitos. Entonces yo no estaba porque estaba trabajando, pero me contaron que dejó las llaves en la mesa, se subió y luego bajó. Iba a tomar algo como, iban a salir a comprar algo y sus llaves ya no estaban. Las buscaron como a los alrededores, movieron los sillones, el mueble de la tele, etc. Y no aparecieron por ningún lado así jamás. Y el otro día vino una sobrinita y estaban jugando como con un jueguito de té y perdió una tacita. Igual movieron todo por donde ella estaba y así buscaron como que súper bien y no apareció. Pero 15 días después apareció la tacita. Y hoy justamente yo tengo una sudadera que ya me han visto que tiene como un cuellito rojo y aquí un perrito muy cozy. Y me gusta usarla en esta temporada. Entonces como estuve enferma, dije quiero mi sudadera porque me cubre bien el cuello. La estuve buscando, literalmente saqué toda mi ropa, la doblé toda, o sea acomodé absolutamente todo y no apareció. Entonces yo le pregunto a mi mamá porque a veces compartimos ropa. Y yo dije pues a lo mejor la metiste en tu ropa. Y también ella sacó su ropa y no aparecía la sudadera del perrito. Y justamente hoy mi mamá estaba buscando otra cosa y la sudadera estaba ahí enfrente. O sea como en el cajón más evidente, enfrente, literalmente enfrente. Y pues no sé, como que nos reímos mucho de eso, como que siempre decimos que son los duendes. Como el meme este de la niña jalándose el pelo con otra niña. Y decimos siempre como el chiste de que Pechan los invita a entrar. Pero, o sea ya son como muchas cosas que se pierden. Y de verdad, o sea después de 15 días así, puntualmente 15 días aparecen las cosas. No sé qué pensar al respecto. No sé si ustedes crean en duendes. Pero me parece muy misterioso. Tengo dos como hipótesis. Una es que sí son los duendes. O dos es que estamos muy desordenados. Pero no, de verdad no sé qué pasa. No sé, fue curioso. Entonces creo que es la época spooky.